Oye mira como hacerlo, como crear un evento en Facebook de forma rápida y sencilla, comenzamos En este video podrás aprovechar por completo la mejor forma de organizar alguna fiesta o reunión que desees hacer Y es que las redes sociales son una herramienta muy práctica para este tipo de usos, sobre todo Facebook Ya que te permite especificar el lugar, enviar las invitaciones, la venta de entradas, la organización e incluso colocar algo extra que desees decir Por lo que puedes olvidarte de la entrega de cartas o invitaciones personalmente Lo primero que debes hacer para crear el evento es ingresar a la página web oficial de Facebook Ahora ingresa a tu cuenta y espera que cargue Lo siguiente que harás es pulsar la opción eventos que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla En ese momento te saldrán dos opciones, donde debes escoger si tu evento es privado o público Ya que hayas elegido una de las dos opciones, entonces debes llenar todas las peticiones que pide Facebook Desde fotos, nombre del evento, las ubicaciones, fecha, hora y alguna que otra descripción que desees colocar Cuando llenes todos los datos, ahora pulsas sobre crear evento Automáticamente estará listo Solo debes pulsar sobre la opción invitar para hacerles llegar a tus invitados y amigos la reunión que tanto quieres realizar Como puedes ver, esta forma de realizar eventos es muy moderna y práctica Y que si deseas hacer uso de ella, debes tener en cuenta unos cuantos consejos que te daré a continuación En primer lugar, si realizas un evento bastante grande, donde cada invitado puede incluir más conocidos Entonces puedes aprovechar darle más popularidad a tu página en Facebook, en caso de que manejes alguna Si no es así, puedes usar tu perfil personal Ahora, para evitar algún inconveniente por falta de información Debes describir con detalle toda la información sin ningún tipo de engaño Y que se encuentre a la vista Por otro lado, es bueno que permitas que los invitados puedan interactuar entre ellos a través del muro con más libertad Pero eso sí, si encuentras algún contenido que no se relacione con el evento, puedes bloquearlo Tú también debes actualizar el contenido del evento con alguna novedad para mantener emocionados y atrapados a los invitados Por último, no olvides elegir una foto perfecta para el evento con una dimensión de 1920x1080 Que es lo más recomendable Por último, mantén la lista de invitados a la vista y que todos puedan verla Así sabrán cuánta gente existirá y si sus amigos en común también formarán parte de ella Y esto es todo Espero que te haya servido y te haya gustado Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último, si te ha gustado ya lo sabes, dale a like y suscríbete Adiós